PODEROSOS, PODEROSAS, SALUD Y BUENA ACTITUD, ¿CÓMO ESTÁN? BUENAS NOCHES. Atrás de mí ven penumbra, ven sombras y algunas luces que se ven. Bueno, he subido hasta la ventana de donde yo vivo, he subido un poco hasta la cima de donde me hallo para responder una pregunta que la otra vez me hicieron. Me la han hecho muchas veces en las últimas dos semanas o digamos que en el último mes desde que comenzó a haber esperanza nuevamente en Venezuela con la figura de ese joven valiente llamado Juan Guaidó. ¿Te regresarías a Venezuela? ¿Te regresarías a Venezuela? Es una pregunta difícil. Por supuesto que la patria llama. Dice a mi abuelo, uno tiene el ombligo enterrado en esa tierra. Y es verdad. Venezuela es un país, bueno, por lo menos para mí. No le voy a decir a un dominicano que piense como mi país, como yo pienso de mi país. El dominicano piensa que su país es el mejor del mundo. El peruano piensa que su país es el mejor del mundo. Y el colombiano también piensa que su país es el mejor del mundo. Total, la tierra te llama y el ombligo uno lo tiene enterrado donde nace. Y eso es verdad. Sin embargo, la tierra me llama. Y el otro día me puse a añorar aquellas mañanas donde salía de la bella Caracas, la sultana del Ávila. Y me recordaba de aquel poema, De vuelta a la patria, de Nicanor Bolet Peraza. Cualo de Alisca rendida a los pies del sultán enamorado. Esa Caracas hermosa que está tendida en el cerro, hacia los pies del cerro del Ávila. Si regreso o no regreso. El inmigrante tiene un dilema. Ese dilema del inmigrante que Vicente Gervasi lo plasmó muy bien en su novela El inmigrante. O que Franco Evita en aquella canción del inmigrante, un extranjero nunca tendrá patria. Son problemas, muchos problemas que me planteo. Te vas de Venezuela, Alfredo. Te vas a Venezuela. Te irías de República Dominicana. Son respuestas difíciles. Son respuestas complicadas. Son respuestas donde el sí y el no son insuficientes. A pesar de ser encuestas, a pesar de ser preguntas cerradas, en caso de que fuera una encuesta, sí, sí o no, no. Me disculpa en un momento, pero estamos en vivo. Venezuela no podría responder y tendría que poner algunos condicionantes. Definitivamente. ¿Me regresaría a Venezuela? No. Inmediatamente, no. Dentro de un tiempo, no sabría decirlo. El problema es que el arraigo que yo tengo en Venezuela es mi madre y ya está mayor. Tiene 85 años. Allá está mi hermana cuidándola, haciendo una labor ciclopia. Y está mi hija mayor, quien se acaba de graduar. Hija, te amo, te quiero mucho. Perdonen el inciso, pero tengo que hacerlo. Eva Beatriz Villasmil Martínez. Naciste hace 24 años para cambiarme la vida. Y me sigues dando muchos motivos para estar orgulloso de ti. Hija mía, te amo y te quiero mucho. Te adoro. Gracias por hacerme ver la vida de una manera diferente. Bueno, Eva, ahora te toca salir a la calle y bregar, ponerse un cuchillo en la boca, como dicen aquí en República Dominicana, y salir a matar tigres, leones y elefantes para abregarte un futuro mejor y comenzar a mantenerte por tus propios medios. Estoy muy orgulloso de ti, hijita. Se graduó de psicólogo en la Universidad Católica Andrés Bello. Y entonces, como les decía, esos arraigos que uno tiene, allá están mis muertos, allá están mis muertos, allá está mi padre. Los pocos amigos que tenía, todos se fueron. Me quedan dos. Podríamos regresarme entonces en este momento para que he decidido no más nunca ser empleado. Desde ese punto de vista, como soy youtuber y manejo las redes sociales y a través de las nuevas tecnologías a distancia se pueden manejar los negocios, y más a tu antojo, podría decir que no tendría ningún inconveniente en regresarme a Venezuela y estar allá manejando mi empresa, mi pequeñísima empresa, con mi esposa, ¿verdad? Pero, y siempre hay un pero, no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre es muy grande y Venezuela está así. En penumbras. Venezuela viene de un apagón, el apagón más grande en la historia, por unos ineptos que destrozaron al país. En 1999 llegó un tarambana llamado Chávez con un proyecto de poder y no un proyecto de país. Embaucó a unos cuantos y a unos tantos muchos durante toda su vida, porque tenía un verbo de otro mundo. Incendiaba el Amazonas con su lengua y era capaz de venderle una bolsa de hielo a un esquimal. Chávez, de verdad, era un arquitecto de lo imposible. Te hacía ver realidades donde, te hacía ver realidades donde en verdad había fantasías. Te hacía construir en arenas movedizas, pensando que allí el terreno era firme. La realidad, y el nombre del juego se llama Resultados, es que tenemos una Venezuela sumida en la pobreza más grande. A pesar de que por ahí hay una española que se llama Arancha no sé qué cosa, es tan despreciable que ni siquiera me acuerdo su apellido, que dice que porque en Venezuela hay McDonald's, no hay crisis. Creo que ella nunca ha vivido en Venezuela lo que yo viví. Me fui a Venezuela, dejé todo atrás. Dejé un periódico, dejé una radio, dejé mi casa, dejé mi carro. Dejé mi profesión, dejé nombre, dejé estudios, dejé memorias, dejé todo. Me vine con una maleta, unos CDs de magia, porque soy ilusionista, que por cierto, vamos a ver si ustedes me dejan abajo aquí, de que quieren que yo haga ilusionismo, les hago unos cuantos trucos de magia o hacemos una sesión con trucos de magia. Y así, me vine con mi ropa, mis cartas, mi bolsa mágica y mis CDs de magia. Y muchas ilusiones. Cuando llegué a la República Dominicana me di cuenta de que hay amigos que no son tus amigos. Hay una canción que se llama, le dicen La Bartola, ¿no? Cuando pude, me encontré con milongueras, me encontré con copetines. Y cuando no tuve chance, mi amigo me vendió. Un supuesto amigo mío, que no lo voy a mencionar, pero si él alguna vez ve este video, sabe quién es. Me trató mal, me vendió, me vendió también fantasías, y lo que hizo fue aprovecharse de mí. El único culpable de eso soy yo. De todas las decisiones que he tomado aquí, el único culpable de esas decisiones soy yo. No me regresaría a Venezuela, por lo menos en dos o tres años, porque no siento la necesidad de regresar a Venezuela. Tengo mucho odio contra los chavistas, y ellos tienen que ser parte de la reconstrucción de mi patria. Tengo mucho odio hacia todo lo que ha pasado, y tengo amigos que son chavistas. Y a veces, la mejor receta para el odio, además de rezar y de pedirle a Dios, los que creemos en Dios, los que no creen, yo también los respeto, y como siempre digo, lo único que pido es que respeten mi forma de pensar. Solamente el tiempo y la distancia pueden hacer que el odio sane. Que esas heridas que me abrió la política, a mí y a otros tantos venezolanos, se sanen. En este momento no quiero ir a Venezuela. En este momento no está planteado que me regrese a Venezuela. Así que ya respondo la primera pregunta. No voy a regresar a Venezuela. Si mi madre muere, ojalá no sea así, por lo menos me dure tres o cuatro años más. No sé si volvería a Venezuela a enterrarla. En este momento no podría. Ahora, la otra pregunta. Bueno, quizá en un futuro pueda volver. Pero en este momento no está planteado. El odio y las circunstancias. Poco a poco, en mi blog me han ido conociendo, en estos contactos en vivo que he hecho con mi audiencia. Ustedes poco a poco me han ido conociendo. Poco a poco irán deduciendo por qué no regreso a Venezuela. No me regresaría. Por lo menos en estas circunstancias. A menos que pase algo insólito, algo increíble, algo demasiado extraordinario, un cataclismo de verdad, verdad, que en el gobierno de transición o algunos amigos que yo tengo en el gobierno me llamen y me digan, Alfredo, mira, te necesitamos y yo me seguí en un compromiso demasiado moral, muy grande para yo volver a Venezuela. Podría ser, pero como eso no va a pasar, porque hasta los contactos políticos, me disculpan, hasta los contactos que tenía en política los he perdido. Así que no está planteado que yo vuelva a Venezuela. Ahora la otra pregunta es, Alfredo, ¿tú te irías de la República Dominicana? Y esa es la pregunta, donde la, como digo yo, donde la pluma escribiendo se traba, entra en Calle Ciega y el surco, deja de escribir, a pesar de que la tinta sigue emanando del bolígrafo. Es difícil. Quiero mucho a la República Dominicana. La República Dominicana me ha dado cosas que Venezuela no me dio. Asimismo, la República Dominicana me ha dado cosas en una situación irregular que Venezuela no me dio. La República Dominicana me ha permitido a mí vivir de mi salario. La República Dominicana me ha permitido a mí soñar de nuevo. La República Dominicana me ha permitido a mí saber por qué siempre tiene que pasar un motorizado y hacer, cuando yo estoy transmitiendo en vivo, siempre tiene que pasar un motorizado. Por cierto, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ahí está, mira, acelerando. Parece que lo hicieran a propósito. Suscríbete, suscríbete y dale a like si puedes, como diría, si quieres, perdón, como diría el Rubius. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Me iría de República Dominicana. Aquí he conseguido cosas que en Venezuela no habría conseguido. Digamos que mi mutis del periodismo, del diarismo, fue primero por circunstancias y segundo porque me estaba harto de tanto. Yo creo que yo estaba intoxicado, intoxicado de tantas cosas que pasaban en las circunstancias en las que trabajaba y en Venezuela. Qué bueno, que digamos que me desilusioné un poco de todo esto. Y de verdad, verdad, me cansé un poco del reporterismo, del béisbol de todos los días. Entonces, en República Dominicana he conseguido cosas que no había podido conseguir en mi país desde el año 2002 cuando regresé de Londres, desde el año 2006, digamos que Chávez ganó su segunda elección. Yo empecé a... Se podían conseguir cosas, pero desde el 2006 hasta ahora no había conseguido cosas como las que conseguí en República Dominicana. Aquí tú puedes soñar, aquí puedes pensar, cónchale, me puedo comprar un apartamento y soy un asalariado. Aunque estoy... Aunque como les dije, tenemos una microempresa, una muy pequeña empresa, pero tenemos la oportunidad de soñar, de ir, de salir a la calle y de pensar que me puedo comprar un apartamento, me puedo comprar un apartamento, qué fino, qué chévere. Eso es importante. Me puedo comprar un apartamento, me puedo comprar un carro, cosa que en Venezuela no podía comprarme. No me lo voy a comprar, pero por lo menos tengo la ilusión y sé que si me programo y hago las cosas bien, me puedo comprar un carro. Le debo mucho a la República Dominicana, mis dos hijas, las gemelas, nacieron aquí en la República Dominicana. Tengo amigos en la República Dominicana que me han respondido. Muchos a partir de ahora los van a ver en el canal porque voy a hacer colaboraciones con ellos. No para que crezca el canal, sino por un eterno agradecimiento. Hay personas que no puedo... Si nombro algunos, otros se van a quedar fuera, pero ellos sabes quiénes son, que me han dado de verdad un cariño que no me esperaba, ni siquiera en Venezuela. Me habían dado... Algunos pocos me habían dado el cariño que me dieron, pero aquí han sido demasiados. Tantos que en Venezuela no había tanto cariño como el que me dan aquí. Pero si me iría de la República Dominicana, la respuesta es sí. No me iría inmediatamente. Si se me presenta una mejor oportunidad, por supuesto que me iría de la República Dominicana. Eso sí, nunca, nunca yo hablaré mal de este país. No puedo sino hablar bien de la República Dominicana. Bueno, salvo del transporte colectivo y del transporte público, que es imposible no hablar mal de estos concheros y guagüeros que de verdad le hacen la vida imposible y soporizan la existencia de uno cuando está en unos aprietos. Se aprovechan de la necesidad. Son unos verdaderos mercenarios, unos verdaderos matarifes del transporte, unas personas sin ningún tipo de escrúpulos. Así son los transportistas de la República Dominicana, por lo menos los transportistas colectivos. No todos, no todos, por supuesto, hay contadas excepciones, pero casi todos, de verdad, son tan absurdos que no vale la pena ni siquiera escribirlos un epigrama. Sería lo único malo que yo podría decir. Que amo de República Dominicana su comida. Me encanta. Cómo arroja habichuelo y carne todos los días. Los lunes, mañana, por ejemplo, no voy a pelar el sancocho. Pueden tenerlo por seguro. Eso va. Dos, quiero a la República Dominicana porque aquí mis hijas pueden crecer tranquilamente sin ningún tipo de problema, sin estar escuchando lo absurdo del socialismo y lo absurdo de una doctrina que no sirve para nada. Me gusta República Dominicana es un pueblo creyente, un pueblo con fe y yo que soy creyente y tengo fe me gusta estar en países donde la mayoría es creyente y tiene fe porque, bueno, no tengo que estar sorteando obstáculos ni tengo que estar explicando en mi casa cosas que no van, que algunas cosas, ¿no? Si tú estás en un país y si tú eres un, si tú estás en un país que comparte tu misma fe, es mucho más fácil, ¿no? Como siempre digo, respeto todas las maneras de pensar, lo único que pido es que respeten la mía. También te voy a pedir por favor que te suscribas a mi canal y le dejas la campanita aquí abajo para que te lleguen todas las notificaciones. República Dominicana me ha permitido a mí madurar, me ha permitido a mí crecer como ser humano, me ha permitido conocerlos a ustedes. Aquí fue donde tomé la mejor decisión de mi vida. Creo que ha sido la mejor decisión profesional que he tomado en mi vida que es entrar en las redes sociales, en el mundo de las redes sociales y aplicar todo ese conocimiento que siempre quise y que siempre tuve de toda la vida. Me dediqué al blogueo porque es lo que más me gusta hacer, bloguear, hablar, conversar, compartir, mostrarme ante los demás como soy. De vez en cuando sí hacer periodismo, aunque yo creo que cuando uno bloguea y entrevistas a un inmigrante venezolano o a un dominicano y lo pones en tu blog y haces comparaciones, como yo soy periodista, ahí estoy ejerciendo el periodismo. Ahora trabajo para mí, no trabajo para los demás. En República Dominicana yo empecé a convertir en realidades los sueños que en Venezuela no pude convertir. Por eso es que si me preguntan, ¿te irías de República Dominicana? La respuesta es sí, es no al comienzo. Y si se te presenta algo mejor, por supuesto que sería, por supuesto que diría que sí, pero yo dejaría siempre aquí mi base de operaciones. No quiero desvincularme de la República Dominicana. Me han dado tanto ustedes, los dominicanos, que no puedo sino estar agradecidos. Agradecidos y digo agradecidos, no puedo tanto estar agradecido, aunque suene mal, la S es al final porque mi esposa, mis hijos y mis hijos están muy agradecidos. Ana Isabel está aquí, Esteban Tomás está aquí, los dos de mi primer matrimonio, la tercera es Eva Beatriz que ya les dije que se graduó y aquí están cuatro de mis cinco hijos. Esa es otra cosa por las cuales no me iré de la República Dominicana porque Ana y Esteban están aquí y yo quiero estar con ellos y compartir con ellos y verlos graduarse de bachiller y si se quieren quedar en la universidad eventualmente verlos en la universidad. Ahora, si se me presenta una mejor oportunidad es como si estuviera en Venezuela. Si yo estuviera en Venezuela y me hubieran llamado de ESPN o de Univision o de cualquier canal para irme, pues por supuesto que me iría. Si aquí de República Dominicana se me presenta una mejor oportunidad por supuesto que me iría. De todas maneras el canal tiene una una planificación una planificación importante y esa planificación es viajar. Viajar primero por la República Dominicana a partir de dentro de dos dentro de un mes dentro de más o menos un mes o mes y medio nos van a ver a Eva Beatriz. Ojalá pudiera Eva Beatriz venirse para acá hija y ser la productora ejecutiva de mi canal. Bueno, la productora pero la productora ejecutiva es Mamá en Estéreo que es la que edita es la que pone los videos y es la que me da las ideas para seguir blogueando. Vamos a viajar. Vienen cambios importantes en el canal como ustedes ya han visto. Primero tenemos dos o tres videos a la semana por eso cambiamos el encabezado ya le quitamos días fijos no vamos a dar días fijos pero vamos a dar videos nuevos todas las semanas. Vamos a tener en vivo prácticamente todos los días o cuando me provoque y me provoca todos los días estar con ustedes. Vamos a mejorar ya estamos comprando estamos comprando nuevos equipos de verdad te invitaría te invito a que entres a mi proyecto en Patreon y si estás y si estás en la posibilidad que me ayudes que seas uno de mis mecenas si entras a Patreon y tú me ayudas podemos hacer un mejor contenido podemos comprar mejores equipos y podemos hacer mejores videos entonces en República Dominicana queremos viajar queremos conocer la geografía a lo largo y a lo ancho del país vamos a viajar y eventualmente nos va a tocar salir del país eventualmente nos va a tocar ir a Europa a lo mejor o ir a Estados Unidos o viajar a Sudamérica pero pueden estar por seguros en esos sitios donde yo vaya siempre casaré a dos personas estaré buscando venezolanos porque son mis paisanos y ahora somos una diáspora somos más de 5 millones de venezolanos que estamos en el exterior y siempre estaré buscando personas dominicanas para comerme unas buenas habichuelas para comerme una buena carne y para comerme un arroz no se lo digan a nadie es que me gusta mucho el concón y si voy fuera tengo que buscar a alguien que lo sepa preparar así que si algún día me voy de la República Dominicana no quiero que piensen que es por ustedes no señor no señora no mis queridos amigos estoy aplatanado y quiero este país tanto así que todos los días me levanto pensando en que en esta patria la de Duarte Sánchez y Mella conseguí cosas que en mi país no pude conseguir y ese es el drama que tiene el inmigrante ya entiendo a Vicente Gervasi cuando escribió mi padre el inmigrante o a Franco Evita cuando decía que un extranjero nunca tendrá patria o también un poco a mi cuñado Alfredo Encina que fue de Argentina y dijo que él nunca se iría de su patria claro allá no había vivido el socialismo y no había vivido la penumbra como la estamos viviendo los venezolanos así que no crean que si alguna vez me voy de República Dominicana es por ustedes jamás si me voy es para buscar nuevos derroteros y si me voy a viajar quiero que sepan que siempre tendré que siempre tendré dos banderas en el pecho el amarillo azul y rojo con siete estrellas porque no es ocho ocho es la que le puso ese loco llamado Chávez ese ególatra que no tenía un proyecto de país sino un proyecto de poder ese hombre que destruyó a mi patria le puso una estrella más y cambió el escudo pues mi bandera es de siete estrellas y con el caballo mirando hacia atrás porque esa fue la tierra que de verdad quiso Simón Bolívar y también la tierra de la bandera de la cruz la biblia roja blanca y azul esas son mis dos banderas y siempre las tendré en el corazón así que si me preguntan me voy a Venezuela no me iría de República Dominicana tampoco aquí me quedo por los momentos luchando aquí me quedo en esto ay Dios mío disculpen aquí me quedo en estos momentos luchando aquí me quedo haciendo patria aquí me quedo porque aquí conseguí cosas que en otras partes no pude conseguir Venezuela es mi país y lo amo y República Dominicana es mi país por adopción listo se acabó el juego los quiero mucho nos vemos chao